Bueno, ¿qué les pareció el presupuesto municipal de plazo de vínculo para 2024? Me pareció correcto, yo hice algunas salvedades en cuanto a que se vuelven a tener que presupuestar obras que ya fueron presupuestadas años anteriores y que no, varias de ellas no se realizaron, no se comenzaron, no se terminaron y bueno, hoy en día imagínese que con el tema de la inflación, con el tema del precio dólar, con el tema de que muchos insumos son a precio dólar, ese presupuesto debe ser un poco más elevado para poder cubrir eso. Pero impresiona, a primera vista impresiona, digamos. Sí, puede ser que impresiona. 32 mil millones de pesos, 10 mil millones para obra. Puede ser que impresione, pero a ver, desde la campaña que se hizo en Capié, en poder cubrir las necesidades básicas y satisfechas de los vecinos. Bien. ¿Cómo lo hace? Si no es proporcionando servicios principalmente. Claro. Y sin dejar de lado el resto de las cuestiones. Claro. Como yo ya lo he dicho anteriormente, yo conozco todos los barrios y sé las necesidades de cada uno de los barrios. Y es, por supuesto, que va a ser diferente la necesidad de un barrio central. Sí, central o el uno que... A un barrio altos del sur. A un barrio norte. Sí, sí, sí. O sea, las necesidades son totalmente diferentes. Entonces uno, calculo yo que eso también debe haber pensado desde incandencia, no puede dejar de lado las necesidades de cada uno de los barrios. Claro. Y las cuales hay que ir cubriendo. Especialmente donde haya que hacer asfalto, obras de agua, de cloaca, de gas. O sea, es muy complejo. Bien. ¿Y este presupuesto lo atiende eso? ¿Este presupuesto atiende esa situación que usted plantea de los barrios? Está cubriendo muchas de esas situaciones y como ya le dije, muchas de esas obras fueron presupuestadas anteriormente y no se realizaron. y hasta algunas, como ustedes ya saben, los vecinos comenzaron a pagar esas obras sin que estén hechas. Claro, claro, claro. Bueno, ¿y aparece de nuevo la red de agua y la red de cloacas del barrio Islas Malvinas de Argentina? Exactamente. Bueno, esta vez supongo que June lo va a votar a favor. Suponemos que se van a poder realizar. Está bien. Que este gobierno lo va a concretar. Sí. Sí. Está bien. Bueno, ¿y qué otra cosa? Por ejemplo, yo veía que... Por eso justamente se le suspende el pago a todos los vecinos de este sector de la ciudad. Se le suspende el cobro. O sea, que no tengan que estar pagando. Que ellos no tengan que estar pagando si no tienen el servicio. Por supuesto, por un servicio que no existe y ni siquiera hay una calle, ¿cómo va a haber un caño de agua, un caño de cloaca? Las calles tienen nombres, sí. Esto. Muchísimas gracias. Gracias.